Hola gente de Youtube. Como muchos ya deben saber. Scott Cawthon ha puesto un nuevo quehacer en su página Scott Games. La imagen que podremos ver es la siguiente. Donde veremos a un Freddy con una pizza. Y el nombre del videojuego que será Freddy Fazbear Pizza Simulator. Este es el juego que Scott dijo que sea divertido. No sabemos como será pero se ve excelente. El juego saldrá muy pronto, es decir este mes. Así que estén pendientes para cuando salga. Habrá una serie A de nuevo juego de Scott Cawthon. Espero les haya gustado gente. Compártelo. Agradezco a estas personas por informarme. Suscríbete para más. Hasta la próxima gente. Gracias. Bye. Bye.